8 formas de eliminar los puntos negros de la nariz Los puntos negros son granos que se elevan a la superficie de la piel. Cuando un poro se obstruye y se cierra, se conoce como un punto blanco. Pero cuando la parte superior permanece abierta, se forma un punto negro. Antes de continuar suscríbete para más mucha gente piensa que los puntos negros son oscuros porque ese es el color de la suciedad en el poro. La verdad es que los puntos son negros o grises oscuros porque el aceite y la piel muerta que obstruyen el poro, se oxida se vuelven negras, cuando entran en contacto con el aire. Si se trata de puntos negros, es posible que te preguntes cómo deshacerte de ellos. En este video, te contaremos 8 opciones que podrás probar también consejos de prevención que te ayudarán a mantener los puntos negros alejados. 1. Lava tu cara dos veces al día y después de hacer ejercicio. Estoy segura de que esta no es la primera vez que escuchas que lavarse la cara regularmente puede ayudar con el acné. Es una buena idea lavarse la cara incluso por la mañana para eliminar la suciedad o las bacterias que puedan haberle caído en la noche. También es importante lavar las fundas de las almohadas regularmente. Solo ten cuidado de no excederte en la limpieza, ya que puede dañar la piel y hacer que produzca más aceite para compensar. Lavarse tan pronto como sea posible después del ejercicio. Una toallita de limpieza facial suave es ideal, si no tienes fácil acceso a un vestuario. El sudor puede quedar atrapado en los poros junto con la suciedad y el aceite, razón por la cual debes lavarte la cara, idealmente antes de que el sudor tenga la oportunidad de secarse. 3. Usa protector solar sin aceite. Es importante que uses protector solar independientemente del tipo de piel que tengas, grasa, seca o sensible. Afortunadamente, hay algunas excelentes opciones sin aceite que bloquean efectivamente los rayos UVA y UV. 4. Exfoliate semanalmente. Cuando pensas en la exfoliación, puedes pensar en exfoliantes ásperos. 5. Estos realmente pueden hacer que el acné se inflame más. Por suerte, hay una serie de exfoliantes químicos suaves que puedes usar. Busca aquellos que contienen alfa y beta hidroxiácidos A y VA. Estos son ácidos suaves que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. Ayudan a despejar el camino para que otros productos penetren mejor en la piel y funcionen de manera más efectiva. Es posible que hayas oído hablar del ácido salicílico para el acné, que es un VA. Los VA son solubles en aceite y ayudan a limpiar los poros. Los ácidos glicólico y láctico se consideran A, que son solubles en agua y se derivan de fuentes naturales como la leche, la fruta o el azúcar. Solo recuerda que los A y VA eliminan una capa de piel, lo que puede hacer que la piel sea más vulnerable a los rayos UVA y UV. Así que no olvides tu SPF si vas a salir. 5. Mascarillas de arcilla. La arcilla es un ingrediente suave cuya eficacia se remonta a la antigüedad. La arcilla ayuda a eliminar el exceso de grasa de la piel y puede ayudar a aflojar o incluso eliminar la suciedad de los poros obstruidos. Las mascarillas faciales hechas con una base de arcilla funcionan más suavemente que las tiras de poros, que pueden arrancar una capa de piel. En cambio, la arcilla ingresa al poro y puede eliminar gradualmente la suciedad y el aceite. Algunas máscaras de arcilla contienen azufre, que ayuda a descomponer la piel muerta y puede mejorar la apariencia de los puntos negros. Sin embargo, muchas personas son alérgicas al azufre, por lo que es una buena idea hacerse una prueba de parche cutáneo en el brazo si nunca antes usaste un producto de azufre. 6. Máscaras de carbón El carbón está apareciendo en todo tipo de productos ahora, tengo un cepillo de dientes con infusión de carbón, y por una buena razón. El carbón es un gran desintoxicante. Funciona profundamente en los poros para ayudar a extraer la suciedad y otras impurezas. Hay un montón de maravillosas máscaras de carbón disponibles. O puedes comprar pastillas de carbón activado en una farmacia, pisar el carbón y hacer tu propia máscara de bricolaje con una mezcla de arcilla de bentonita, aceite de árbol de té, miel o simplemente agua corriente. 7. Prueba los retinoides tópicos Los retinoides tópicos derivan de la vitamina A, y se ha comprobado que mejora el acné notablemente. 8. Algunos son de venta libre y otras no. El retinol aumenta el recambio celular de la piel y también puede reducir la aparición de arrugas. Cabe señalar que se recomienda a las mujeres embarazadas que eviten el retinol porque las cantidades excesivas pueden interferir con el desarrollo del feto. Si estás embarazada, puedes usar aceites de rosa mosqueta en lugar de retinol para obtener efectos similares. 8. Aplicar gel de ácido salicílico Los ácidos salicílicos pueden ayudar a disolver la queratina que obstruye los poros y causa puntos negros. También es un exfoliante efectivo, pero se puede utilizar solo en áreas del cuerpo que estén experimentando puntos blancos o puntos negros. Usarlo en todo el cuerpo puede provocar intoxicación por salicilato. Por último, te dejamos unos consejos que te ayudarán a prevenir los odiados puntos negros. Evitas los autobronceadores Me encanta un buen autobronceador de vez en cuando, pero si estás tratando de eliminar los puntos negros en tu nariz, es mejor omitir el autobronceador en tu cara. Esto se debe a que el producto puede asentarse en puntos negros existentes, haciéndolos parecer más oscuros y más prominentes. Peor aún, los autobronceadores pueden obstruir aún más los poros y provocar más brotes. No abusar de los productos Probar demasiados productos a la vez, incluso si están diseñados para combatir el acné, puede sensibilizar tu piel y exacerbar los puntos negros en la nariz. Quédate con uno o dos productos y recorda usar crema hidratante porque la piel que está demasiado seca producirá un exceso de grasa, lo que puede aumentar los puntos negros. Evitar productos con peróxido de benzoilo El peróxido de benzoilo es un ingrediente común y efectivo que se encuentra en muchos medicamentos de venta libre para el acné. Es antiinflamatorio, lo que significa que ayuda a calmar el acné inflamado, como quistes, pústulas, pápulas y nódulos. Los puntos negros y los puntos blancos no se consideran tipos inflamatorios de acné, por lo que el peróxido de benzoilo no tendrá un efecto marcado. No dolerá, pero probablemente tampoco ayudará. El peróxido de benzoilo manchará las toallas y la ropa, así que tené especial cuidado al usarlo. No te hagas extracciones manuales. La extracción es el proceso de eliminar manualmente un punto negro presionando directamente sobre el área. Esto es mejor dejarlo a los profesionales. Los dermatólogos o esteticistas tendrán las herramientas adecuadas que se desinfecten adecuadamente. Intentar apretar, reventar o extraer los puntos negros de la nariz por tu cuenta y sin ayuda profesional puede provocar enrojecimiento, irritación o cicatrices permanentes. Si llegaste hasta aquí recuerda suscribirte dejar un comentario y muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!